Death Note es una de las mayores obras del manga y anime de todos los tiempos. La obra de los autores Tsugumi Oba y Takeshi Obata trata sobre Light Yagami, un chico adolescente que recibe un cuaderno de muerte de los Shinigami. Los Shinigami son una especie de dioses de la muerte y en cuyos cuadernos se aparece un nombre, esa persona fallece de forma inevitable. Light, cuando recibe este cuaderno y descubre cómo funciona, se dedica a impartir justicia a su manera, haciendo que ciertas personas fallezcan, pero luego se vuelve todo un fuego del gato y el ladrón entre L, una especie de investigador contratado por la policía, y Light, que intentan, bueno, pues uno descubrir quién es el asesino y el otro escapar sin que lo descubran y acabar con la vida del policía o de su buscador. El manga es excepcional, es una obra maestra y el anime también. Hay que decir que hay un evento hacia dos tercios, tres cuartas partes de la serie, bastante trascendental, que a mí me pareció que a partir de ese momento la serie pegaba un pajón, pero bueno, sigue siendo bastante buena, pero luego tenemos el live action, una película que se hizo en Netflix, que se aleja bastante del tono del anime y el manga, trata un tema mucho más condensado de la serie y es una película muy decepcionante. Si habéis visto el manga, el anime de Death Note o habéis leído el manga, seguro que os ha encantado el personaje de Light y demás, pero la película es que es muy pobre a nivel argumental, a nivel de actuación, de todo. Es decepcionante. Y mira que tenemos a un Shinigami, cuyo actor es William Dafoe, el Green Goblin de las películas de Spider-Man, que lo hace súper bien, pero aún así la película no aguanta. Y es una pena porque ya digo que para mí, Death Note es uno de los mejores mangas y uno de los mejores animes de todos los tiempos, pero la película es tremendamente decepcionante. Sé que hay adaptaciones japonesas de esta obra, pero son cuatro películas, las cuales quiero ver, que aparentemente están bastante mejor, pero realmente la película de Netflix, para mí, es una de las peores adaptaciones que se hayan hecho de un cómic jamás. Incluso solo la pondría un poquito por encima de Dragon Ball Evolution, que es, vamos, la basura más infecta que se haya rodado en toda la historia. Pero Death Note se queda cerquita. Y vosotros, ¿os gusta Death Note? Si no lo habéis leído o no lo habéis visto en anime, os la recomiendo 300%. Quizá para niños no, pero para Dolores Tender en adelante es perfecta. Y la película, si os gustó Death Note, evitadla porque ya os paga las ganas de ir al lavabo a vomitar. Venga chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si queréis que habéis sobre las obras. Y hasta la próxima. Saludos a los ánimos.